Muy bien, vamos ahora a contarles a raíz de la información que reveló este domingo, Panorama del robo de combustible en el cuartel general del ejército, conocido como el Pentagonito, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha informado hoy que hay 12 involucrados en el robo de combustible asignado a una patrulla del Pentagonito, hecho que denunció en este reportaje el sargento segundo Marco Antonio Aucatoma. El ministro dijo que este hecho todavía está en proceso de investigación, pero el sargento ya ha identificado a 12 personas, estamos hablando de coroneles hasta capitanes, y a raíz de este nuevo escándalo, el ministro dijo que se están recién tomando las medidas respecto al control de la administración de gasolina, es decir, que recién él ha pedido un informe para conocer qué cantidad se está entregando de gasolina en el cuartel y a qué vehículos van. Es increíble que vayamos siempre varios pasos atrás, cuando ya la noticia y la corrupción nos están llegando hasta el cuello, recién vamos a ver qué cantidad se está entregando, a qué vehículos, así estamos. 12 personas las que se conoce hasta el momento, ojo, hasta el momento, porque en el informe se hablaban de muchas más, pero evidentemente esto tiene que ser investigado. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro. ¿Hasta el momento tenemos 12 personas identificadas por el sargento? ¿Imperiores? ¿De rango alto? No, hasta el momento en donde se puede apreciar existen delgado de coroneles, tenientes coroneles, mayores, hasta capitanes, de que están anotados en el WhatsApp del sargento, quien ha dado y ha proporcionado esta información. Todo ciudadano y todo funcionario público tiene derecho a un debido proceso. No se le puede cerrar la posibilidad de que él pueda tener acceso a una remuneración. A medida que vaya llevándose a cabo las investigaciones, ahí se tomarán las acciones en el marco de la ley.